No es fácil. Los días son largos y corres para estar a tiempo. Gana el cansancio y terminas levantando la mano cuando la voz ya no funciona. Y haces lo que te toque para que sigan por el buen camino. Así duela. Es un camino que conoces bien. Es el mismo por el que te llevaron tus padres. Golpes dados con buena intención, pero que dolieron. Gritos que daban miedo. Lágrimas que llegaron y nunca se fueron. Pero había cosas mejores y las recuerdas. Como el abrazo que te ganaste cuando perdiste la final. Esa mano que buscabas en las esquinas porque te hacía sentir seguro. Cuando te enseñó a amarrarte los zapatos una y otra vez sin perder la paciencia. O cuando llegaste a contar lo que pasó en el recreo y tu historia le ganó a la de la tele mientras te daba tazas calientes llenas de cariño. Besos para soñar bien. Besos sanadores. Besos para grandes días. Te acuerdas de lo que sentías con lo duro y con lo bueno. Y en ese momento, al mirarlo a los ojos, entiendes que te mira como mirabas tú. Y como lo mirarán sus hijos en el futuro. Para educarlos, quédate con lo que fue mejor. Porque cuando están llenos de amor, están protegidos. Se preparan bien para la vida y son mejores. Mucho mejores. Todo lo que hacemos les queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!